Más allá de todo lo que se ha hablado de esta segunda temporada, que es más lúminosa, más allá de ese cambio visual, queríame contarles cuáles son para vosotros las claves de esta nueva etapa de la peste. La apertura. La apertura hacia el otro. Salir de tu ombligo y mirar al que tienes enfrente. Y también la acción, un corazón que late más rápido. La trama esta de La Garduña hace que todo se coja una dinámica mucho más trepidante. Sí, sí, añado un poco eso. Creo que en la primera temporada, también por la temática que tenía, había algo todo mucho más onírico, más misterioso. Era otra cosa. Y aquí, al entrar a la peste, a las ratas, ahora es el ser humano, genera una serie de acciones y de cosas. El hecho que le empieza a integrar el fuego, tal. Yo creo que hay algo entre lo visual y lo que ocurre a nivel de acción que creo que va a funcionar. Yo no sé si mejor ni peor. Es de otra manera. Yo tampoco... Yo fui muy fan de la primera temporada. Entonces, no creo que ni mejor ni peor. Es otra historia distinta, manteniendo, creo que, una estética. Algo épico también, ¿no? Sí, algo épico. Efectivamente. Patricia, tu personaje es uno de los que más... Que, desde mi punto de vista, tiene una evolución más interesante esta temporada, porque ahora está en el centro, está, entre comillas, sola. Bueno, su marido y su padre. Ya no pinta. Eso a mí me ha roto el corazón, ¿no? Porque el otro día decía alguien que las mujeres habían sido como borradas de la historia del arte, ¿no? ¿Tienes tú también esa sensación? Sí, sí. Bueno, investigando el tema, es algo que es actual. De hecho, di con un artículo que hablaba sobre la... ¿Cómo se llama? La dama del... ¿Cómo se llama este animal? La dama del... ¿Cómo se llama este animal? El armiño. El armiño. Sí, sí, lo dices. La autoría es algo que todavía se debate, que debe haber como dos investigaciones que han hecho dos mujeres que demuestran que está hecho por... No sé si es de Artemisia Gentildes. O sea, de alguna autora. No recuerdo exactamente quién es. Y aún hoy, no sé, es algo que leí cuando la primera temporada, entonces te voy a hablar muy vagamente, pero esta es de la colección, no sé si es de un museo escocés o algo así, y lo pidieron para hacer una exposición en otro lado de la autora y no permitían que pusieran el nombre de ella. O sea, todavía hoy hay una resistencia a eso. O sea, todavía hoy... ¿Por qué hay una resistencia y resistencia? Porque se sigue considerando que tiene menos valor. Si la autora es mujer. O sea, ya no es la obra que más te da, ¿no? Que sea uno que otro. Pues esto se ha demostrado. Es porque el propietario del cuadro no quiere perder valor. Al cuadro porque lo pinta una mujer. No quiere que pierda valor, que valga menos, ¿no? O sea, esto es actual. Claro. Eso se iba a comentar ahora, que una de las cosas que más me llama a mi la atención o que creo yo son más acertadas de esta segunda temporada es lo bien que dialoga con la actualidad, porque presenta problemas que parecen crónicos y que lo llevamos arrastrando ya hace 500 años. No solo la corrupción, sino también la desigualdad de género, que haya gente todavía muriendo en barcos o en camiones por encontrar una vida mejor, ¿no? No. Dialoga muy bien con la actualidad de esta segunda temporada. Desgraciadamente. Desgraciadamente ha cambiado muy poco. Es lo que yo como... O sea, cuando lees esa temporada, la primera... El primer flash que te viene, dices, esa parece que esto que acabo de leer lo vi ayer en la tele, a las 9 de la noche, ¿no? Y es... Es triste, en realidad, ¿no? 500 años después seguimos siendo líderes en... En economía sumergida, ¿no? Eso, ¿qué os dice a vosotros? Porque lo hay de la picaresca. Aquí yo siempre lo he dicho, en España, de repente, la peña tiene talento en matemáticas y revientas a casi no a Las Vegas. O sea, de lo que te digo, en vez de crear una teoría matemática, ¿no? O sea, es como la picaresca que la tenemos integrada totalmente en esta sociedad. Federico, precisamente quería hablar contigo de tu personaje, porque es una figura basada en alguien real. Un hombre que... No sé cómo te has aproximado tú a esa figura. Si estás de acuerdo con eso que se presenta en la serie, un hombre con formación militar que parece que el juego se combate con fuego, ¿no? Sí, claro. Él llega a Sevilla y tiene que aprender sobre la marcha todo el rato. Su manera de hacer es otra. Él es una persona más cercana, un poco, a manera de relacionarse, a manera de vivir a Mateo, ¿no? Es un tío que es un guerrero de la época, que no es un guerrero actual. Eso cambia mucho la historia también, ¿no? Es un tío que ha estado mucho más implicado en el sentido de la gente, de las necesidades. Y cuando a mí me cuentan, y yo leo, empiezo a leer historias sobre Puño en Rostro, ¿no? Un hombre que llegó y se disfrazaba de mendigo para conocer la ciudad, conocer los entresijos... A mí eso ya me está dando como actor una personalidad de mi personaje, ¿no? Hay un interés en conocer verdaderamente lo que pasa y no sentarse ahí a comer jamón. Que es un poco la gran diferencia de Ponte Corvo, de que es el primer asistente que no se sienta ahí a engordar. Es un tío que, al revés, quiere ir a ver qué pasa. Y entonces conoce a Mateo y ocurre todo lo que ocurre. Lo que pasa es que él va aprendiendo sobre la marcha porque él no es político. Y él se encuentra que la ciudad más rica del imperio está podrida, por abajo y por arriba. Y en la comparación con los políticos actuales, a la hora de abordar los problemas reales de los ciudadanos, los problemas reales de la sociedad, ¿quién sale ganando? ¿Ponte Corvo o los que tenemos ahora? ¿Qué creéis? Como Perón es lo entendido exactamente bien la pregunta. Sí, sí. A la hora de abordar los problemas del ciudadano, porque tú acabas de decir que él no viene a acomodarse, sino que viene a hacer cosas, a acabar con el crimen, ¿no? Sí, sí. Y él, aparte, cuando se entera de lo de las mujeres, lo primero que el otro le dice solo son mujeres, ¿no? Y ya la reacción que tiene Ponte Corvo creo que ya marca su personalidad con toda la serie, ¿no? Lo que te quería preguntar a los tres es si tenemos, si contamos con esa clase política ahora, con una clase política que realmente está dispuesta a cambiar cosas, a hacer cosas nuevas. Es, hombre, ha aparecido, pero no se les deja, obviamente, porque esto se gobierna. Lo que se encuentra Ponte Corvo también es eso. No, aquí las cosas sí se lo dicen. Aquí las cosas se hacen de esta manera. Y se llevan haciendo así siempre y va todo bien. No va bien para vosotros, no para el pueblo, ¿no? Aquí, creo que ahora políticamente se está intentando, pero siempre se han encontrado con ese muro, ¿no? Porque esto lo gobiernan las empresas y los bancos, ¿no? Que es un poco lo que pasa en la PES. Quería sacar a reducir el personaje del Ponte Corvo para preguntaros, evidentemente, porque parece ser que ya vamos a tener nuevo gobierno, bueno, o viejo gobierno, si os mire. En la parte que os toca, que es la parte de la cultura, ¿qué le pediríais a este nuevo gobierno? Valor, valor y confianza en los artistas que tenemos y en los creadores. Y quitarse los complejos y apoyarlo realmente porque la cultura, el alimentar el alma es lo que hace también grande al ser humano. Y en eso no hay que ponerle límite a eso. Si tú a una persona le das de comer y de beber, se muere de tristeza solo con eso. O sea, el dinero no es ningún objetivo para conseguir nada más allá de tener cubiertas las necesidades. O sea, la cultura necesita realmente que se la valore como lo que es. Es un alimento del alma. Y si no los tenemos, es lo que pasa hoy en día. Hay tanta depresión y tanto vacío existencial porque no se cuida ese aspecto, ¿no? Que la cuiden y la apoyen. Sí, yo les pediría, tanto en cultura como en todo, ¿no? Yo lo que le pediría al nuevo gobierno es que realmente intente cambiar las cosas y no pensar en las siguientes elecciones. Que si tienen que perder, que pierdan luego, pero que realmente intenten cambiar las cosas. Que realmente la política es del pueblo, por una vez en la vida. Ah, pero lo ponte. Muchas gracias.